Días que pronto pasan, horas que son muy cortas, solo me han dejado. Ya no quiero recuerdos, ni las nubes que pasan, tienen un color triste. Días que pronto pasan, horas que son muy cortas, solo me han dejado. Ya no quiero recuerdos, ni las nubes que pasan, tienen un color triste. Días que pronto pasan, horas que son muy cortas, solo me han dejado. Ya no quiero recuerdos, ni las nubes que pasan, tienen un color triste. Sigue, 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 camino en vano. Quiero poder decir te amo, te amo, te amo, te amo. Días que pronto pasan, horas que son muy cortas, solo me han dejado. Ya no quiero recuerdos, ni las nubes que pasan, tienen un color triste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!